Y bueno, nos encontramos en Mental Hospital 6, Child of Evil, que es el último de la saga hasta el momento, ya subimos el 4 y el 5, ya pueden ir a verlo en el canal, están subidos, y vamos a ver con qué nos encontramos en este último juego de Mental Hospital. Antes de empezar, quiero que sepas que comentando la palabra saludo, o recomendándome algún juego, para el próximo video les estaré enviando un saludo, entonces mucho ojo porque estoy atento a los comentarios. Sigamos. Behind, bueno, listo, aquí están los tombos, que nada más están las patrullas, los tombos quién sabe dónde están, se los chupó el diablo seguramente, pero bueno. May, may, qué varas, vea, si activo las sombras, se ve así. May, se ve súper pixeleado, may, qué putas. Vean, may, aquí está fuerte la deforestación, weón. Ahí hay otro bicho. May, me da risa cómo salen corriendo, weón. May, may, what the fuck, may. May, may, estoy... May, estoy así de miedo, weón, vea, may, alto bugazo, saico. Child of Darnex. Algo así como hija de la sombra, o hijo de la sombra, no sé, may. Esta parte yo ya la había probado, pero no me había salido ese tremendo bugazo, may, de la parte esta de ahorita. May, yo no sé qué hice en el pasado, en mi vida anterior, que todo me está saliendo mal, may. Estoy valiendo picha. 09. 09. Necesitamos una llave, pero tuve que interactuar con la puerta para que el juego lo detectara. Entonces, bueno, sigamos avanzando. Pero tranquila, may. May. May, may, volvió el may de la motosierta, may. Volvió el may de la motosierta. O sea, voy a hacerle un zoom. Un zoom miedo ahí. A ver, a ver dónde va, may. Si ustedes vieron Mental Hospital 5 en mi canal, van a saber lo mucho que me jodió este may en todo el juego. De lo peor. Uy. ¿Qué, may, todo bien? ¿Pero qué? Ok, en esta placita de aquí tenemos que conseguir el otro código, que sería 01. Listo, 0901. No, 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 no. ¿Para qué me pongo la cámara? ¿Cómo era? 0901. Bien, listo. 0901. Bueno, aquí están estos may colgados. Y tenemos que agarrar esto lo más rápido posible. Porque ahorita viene el may de la motosierta y nos va a cagar toda la partida. Si nos mata ahorita. Y tenemos que empezar a hacer todo de nuevo. Véanlo, ahí viene, may. Lo hicimos a tiempo. Véanlo dónde va, may. Véanlo, may. Va directo a la casa, may. Es que es un campero este saico. Bañala. Dope. Eh, no sé qué significará eso, pero bueno. Uy. Tranquilo. Vean, otra batería. Me sirve. Y bueno, vamos a ir avanzando por aquí. Porque necesitamos encontrar un conjunto de objetos. ¿Qué putas? Los maniquís. No. Pedazo de ratatú y el mae. Este, más maniquís. Los maniquís en el juego anterior. May, me rompieron las pelotas como no tienen una idea. Y esto es. Más baterías. Gracias. Las baterías siempre se agradecen, may. Son una bendición. Código 26GE. En realidad no sé qué significa, pero bueno. Sigamos avanzando. Uy. Fuck. ¿Qué es esto? Cinco. May. Estos son como códigos, ¿verdad? Ahí dice cinco y faltan otros tres números. Vea. Aquí hay otra batería. Me sirve. Y esto. Una llave. Vea. La taquilla. La taquilla, mae. Si hay taquilla, es que lo va a pasar mal, mae. Si hay taquilla, es que lo van a joder. May. Voy a dejarlas abiertas. Porque en cualquier momento, si viene el mae a la moto, cierro otra vez. Quiero estar preparado para que no me venga aquí a reventar las pelotas, mae. Y tener dónde esconderme, güey. O si no, algo pinga. No sé si es un hospital, un colegio. No sé, la verdad. Me suena más como a un colegio. Por todo lo que hay aquí. Las taquillas, más que todo. Porque vea toda esta vara, mae. Me parece un pasillo como de cole. O sea, no es que yo haya estado en un cole así. Ya me hubiera gustado a mí, mae. Tener mi propio casillero y toda la vara, pero... Uy. Es tímido. Es tímido. Eh. May, pero yo qué le hice a usted, pedazo de mocosa. ¿Por qué me quiere... Hacer la morición, desgraciada? Eh. Pucha, mae. Chema que amanecia. Aquí hay que poner otro código, mae. Este... No sé. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Yo creo que tengo que ir buscando los dibujos. Porque los dibujos... Sale cuál código es. Entonces, bueno. Yo creo que el primero es cinco. Necesitamos otros tres dibujitos para revelar el código. Y, por aquí, aquí sirve la... La... No dije nada. Oh, listo, listo. Ve, aquí hay otro, aquí hay otro. Me sirve. Esto no sé si es un cero o un seis. Bueno, listo. Ya llevamos dos dibujos. No sé si con el código que nos dio la Ouija... Servirá como para avanzar por aquí. Porque si se dieron cuenta, la Ouija decía veintiséis. Y nosotros tenemos cinco y seis al final. Bueno, vamos a... Vamos a probarlo. Cinco, veintiséis y seis. ¿Cómo? ¿Cómo? Seiscientos de IQ. Darkness. Y bastante, la verdad, mae. No se ve ni pinga. Y bueno, maes. Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Si les gustó el video o les hice pasar un buen rato. Suscríbanse y regálenme un pulgar arriba para yo motivarme y seguir haciendo esto que tanto me encanta. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Bye. ¡Uy, je puta! ¡Mae! ¡Ay, bye! ¡Mae, por qué me asusta, playu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!